Música Estamos organizando una charla para el jueves 22 a las 19 horas en el horario del Consejo Deliberante con una temática que es innovadora para lo que es Maipú. Van a venir, hemos conseguido un laboratorio PIMEX que vengan unos especialistas en lo que es exportación. Bueno, la idea es que ellos hablan de lo que es la parte de la introducción o los primeros pasos de lo que se refiere a lo que es todos los tramiteríos de exportación y todo lo que demanda el mundo actualmente y cómo lo demanda. Bueno, consideramos que es una charla importante para productores que normalmente ya trabajan exportando productos que ellos producen como la miel, la carne, cosméticos u otros tipos de emprendimientos particulares que pueden tener un potencial en lo que es la exportación. Así que, bueno, están invitados todos los productores. Creo que a los jóvenes también sería importante que se acerquen a poder interiorizarse lo que es ese mundo que espera y que, como todos consideramos que la Argentina va a ser un futuro supermercado proveedor de materias primas y de productos elaborados a partir de esas materias primas para el mundo. Sería interesante, bueno, por lo menos como formación general escuchar cuáles son las problemáticas, cuáles son los inconvenientes, cuál es lo que demanda el mundo, qué es lo que quiere. Y, bueno, creo que para todo fuente de trabajo que tenga la Argentina o cualquier especialidad que puedan seguir los jóvenes amplía en la formación personal tener un concepto y esta amplitud de concepto de lo que el mundo demanda. Así que, bueno, vuelvo a repetir, aquellos que estén interesados en asistir, es en forma gratuita, el jueves 22 a las 19 horas, en el honorable Consejo Deliberante. Se va a hacer una jornada de intercambio con estas especialistas, jóvenes especialistas del laboratorio PIVEX, que se dedican exclusivamente a la exportación para que, bueno, puedan sacarse las dudas, se puedan enterar cómo, qué y cómo quiere el mundo que nosotros abastezcamos de productos al mundo. Y, bueno, después también, como siempre, va a haber un espacio para disfrutar una picadita y charlar entre la gente para determinar cuáles son las problemáticas y qué es lo que demanda la comunidad de Maipú.